Foto de familia para despedir el décimo congreso de la Asociación Nacional de Enfermería Coordinadora de Recursos Materiales, ANECORM, que se ha celebrado en Valencia. Un congreso en el que se ha hablado y mucho de sostenibilidad económica. Nuestro lema era gestionando los recursos para la calidad de los cuidados. Yo creo que es eso lo que hay que tratar, gestionar muy bien los recursos para que el cuidado sea excelente. No bueno, sino buscar la excedencia. Para conseguirlo, en esta cita han contado componentes de reconocido prestigio, como el profesor y escritor Leopoldo Abadía, que ha recordado que la innovación es aplicable a todos los campos. La innovación no es solo para Fugifil, para Panasonic, no, no, es para la mercedía de la esquina. De hecho, la enfermería, por su estrecho contacto con el paciente, está en una posición privilegiada para innovar y aportar soluciones al día a día de su actividad. Ya hay equipos y tecnologías diseñados por enfermera y para pacientados. Antes, por poner un ejemplo, para coger una vía de una persona, pues ibas mirando, palpabas, mirabas, ponías luz, ponías lupas. Pues ahora ya existen dispositivos parecidos a una ecografía que te permiten ver las vías. Mejoras que facilitan el trabajo de los profesionales, enfermeras y enfermeros que dan muestra de sus inquietudes en la presentación de comunicaciones y pósters, algunos de ellos premiados. Premio al mejor póster recente y tomado por el Comité Científico con una elevación económica de 500 euros y patrocinado por el Comité de H&M de Valencia al póster titulado Beneficios Reales de la compra centralizada de productos sanitarios en un sistema de salud. La calidad de la producción científica, los ponentes en sus exposiciones y todas las experiencias aquí expuestas, tanto en comunicaciones orales como en póster, lógicamente nos producen una satisfacción y una alegría. El momento más emotivo ha llegado con el premio a la excelencia ANECOR 2016, entregado a la enfermera Teresa Santonja por su trayectoria profesional. Gracias.